Hemos intentado regresar al streamer shot Pero... A ver que pasa... Vamos a jugar un ratito fortnite FORNICE CHUUU Es como balístico Chagulos Meeuuu Y de pronto llegó todo el mundo No, está en construcción ¿Por qué está en construcción? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya vi Ah, Ganevin No es cierto, no tenía asiento ¿Quién sabe qué salió volando ahí? No, no creo, Byron De por sí estoy bien tronco Y esta cochinada está en modo construcción Y soy un asco Va, 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 Byron Ahí está, te caigo Cansa de jugar ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ok, coche táctico. Casi lo logramos. Casi logramos. Uhhh, joya. Soy el Nihil 3. Vamos a ver una tata. Te caigo. Te caigo. Te caigo. Te caigo. Te caigo. Oh, God. Geal. Que? Te caigo. Te caigo. Te caigo. Deja. Te caigo. Te caigo. Te caigo. . Masa de caigo. Silento, heal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién se cerró el stream? ¡Se fue la luz, Henry! ¡Préndeme la luz! Se tardó un ratito en regresar ¿A poco suerte el... ¿Qué pasó, Aldon? Es que me equivoqué No fue al Dredd Es Eso pasa cuando no pagas Sí, pero sí pagué Eso pasa cuando vives en la TAM Ay, son seres ese que hace pan tostado con el logo de Xbox Yo quiero eso Por aquí anda un tilín De mi cober cabeza de algodón no vas a estar hablando No, no, no Nomás el que ya va a ser fe Tengo que buscar el Fortnite, si es cierto Ándale Pongan la actualización Pon la actualización ¿Ves que se fue la luz? Oh, ya me andaba Pero lo chido es que entró el no-break Al quite Y entonces todos los equipos bien Solo que pues sí se tarda un rato en regresar la luz Y pues ya me fue mejor a comer Sin ciertamente No, ya te pasó ¿Vale? ¿Vale? Porque tú le aquellos... ¿Vale? De własations ¿Vale? Y el hombre El hombre ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 en la Master Race jajaja y además si ya lo tienes en la consola, pues ni para que eso Toma ¡Vamos! ¡Gané la primera del año! ¡Gané la primera del año! ¡Gané la primera!